Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues hoy voy a hacer una gelatina de mosaico y voy a estar usando estos cinco sabores de gelatina, de limón, blueberry, piña, fresa y uva. Y también vamos a ocupar una taza medidora para medir el agua. Y pues yo ya tengo aquí el agua hirviendo, así que lo que vamos a hacer cuando nuestra agua está hirviendo, vamos a medir dos copas y tres cuartos de copa por bolsita de gelatina para preparar con agua. Y pues aquí ya tengo el agua y vamos a meter el sobrecito de gelatina a disolverse. Y tenemos que mover y asegurarnos que no quede ningún grumo. Y pues ahora lo que voy a hacer es untar mis moldes con un poquito de aceite vegetal, donde voy a poner la gelatina para que sea más fácil de despegarse. Y pues ahora vamos a poner nuestra mezcla bien disuelta. Y pues ya vamos a poner nuestra mezcla aquí en el molde ya engrasado. Y pues vamos a seguir el mismo procedimiento para las demás bolsitas de gelatina. Dos copas y tres cuartos de agua hirviendo. Pues he terminado con las gelatinas de agua. Ahora voy a esperar que se enfríen un poquito y ya después voy a taparlas. Y voy a dejarlas en mi balcón, ya que aquí el clima es muy frío y ya para mañana ya van a estar bien firmes. Si ustedes viven en un clima caluroso, necesitan dejarlo en el refri. Bueno, pues hoy es otro día. Ya tenemos nuestras gelatinas aquí ya bien cuajadas. Y ahora vamos a continuar con la leche que vamos a poner sobre la gelatina. Y estos son los ingredientes. Cuatro copas de leche líquida regular. Dos latas de leche evaporada de 12 onzas. Y una lata de leche condensada de 14 onzas. Vamos a ocupar esta que es la grenetina. Es gelatina sin sabor o grenetina. Y también vamos a ocupar una cucharada de vainilla. Y le vamos a poner canela al gusto. Si no les gusta la canela, no le ponen. Yo voy a estar ocupando también estos vasitos transparentes. Y voy a estar usando también un molde especial para gelatina. Bueno, pues el siguiente paso es poner toda la leche a hervir. Lo que es la leche regular, la leche condensada, la leche evaporada, la vainilla y la canela. Vamos a poner todo aquí. Excepto la grenetina. La grenetina la vamos a disolver en media copa de agua. Y lo vamos a poner por 30 segundos en el microondas. Bueno, ya que tenemos todo aquí, vamos a subirle a la estufa todo lo que da. Y vamos a estar moviendo sin parar. Porque la leche es rapidito en pegarse. Si te descuidas, se te quemó. Así que tienes que estar aquí sin dejar de mover. Y por eso vamos a subir el volumen a la estufa para que hierva rápido. Y una vez que esté hirviendo, vamos a poner la grenetina. Y pues aquí tengo la grenetina ya disuelta. Lo puse en media copita de agua. Y lo puse 30 segundos en el microondas. Y ahora vamos a esperar a que hierva la leche y vamos a ponerla adentro. Pues ya la leche está hirviendo. Y ya voy a apagar la estufa y voy a poner la grenetina. Está todo lo que da. Así debe de estar, ¿eh? Y ahora vamos a poner la grenetina. Y vamos a seguir moviendo. Y va a seguir hirviendo esto, pero ya lo pueden dejar aquí reposando junto con la grenetina. Y aquí pues ya está listo. Ahora vamos a dejar reposando esto aquí. Y vamos a continuar con lo demás. Y pues bueno, voy a engasar un poquitito mi molde con un poquitito de aceite vegetal. Solamente este molde. Los vasitos desechables no. Y pues lo que sí es cortar la gelatina. Y este molde me encanta porque como está grande, no necesitas hacer varios cortes. Simplemente dos. Una horizontal y una vertical. Y pues listo. Hemos terminado con esta gelatina. Y miren, facilito y rápido. Y pues los tamaños son pequeñitos. No los hice tan grandes. Ese es al gusto de cada quien. Si ustedes quieren ser los pedacitos más grandes, pues adelante. A mí me gustan pequeñitos. Y pues voy a continuar de la misma manera con los otros sabores de gelatina. Bueno, pues he terminado. Y aquí está nuestra gelatina ya bien picadita. Bueno, pues ya tenemos todo listo aquí. Ahora lo que vamos a hacer es poner la leche. Y nuestra leche ya tiene que estar más fría que tibia. Porque si no se nos derrite la gelatina. Y voy a poner una copita en cada, un cucharón en cada vasito. Y la cantidad de leche que hice es para las 20 copitas y el molde grande de la gelatina. Bueno, pues gracias a Dios hemos terminado. Y pues ahora el último paso que es esperar por unas dos horas. Y después esto va a quedar listo para disfrutarlo con la familia. Y pues así nos quedó la gelatina. ¿Cómo la ven? Se ve deliciosa y está deliciosa. Y los pequeños puntitos que se ve es la canela que le puse. Y pues bueno, espero que algún día lo hagan. Y pues si les gustó el video, pues lo comparten, le dan like, se suscriben. Y nos estamos viendo pues para otro video. Que Dios me los bendiga y que pues que tengan unas felices fiestas. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!